... Joaquín, tras este partido de Copa Cantabria empezamos a conocer a Club Baloncesto Solares 83-81... Ahí nos quedamos... Sí, un partido que hemos dominado desde el principio, pero en guarismos muy reducidos. Hemos dos arriba, tres, nos hemos ido en algunos momentos de ocho puntos, nueve puntos... ...pero hemos hecho la goma durante muchos momentos... ...y bueno, es una de las cosas que le había pedido al equipo al principio... ...que cuando consiguiéramos una ventaja un poco considerable de ocho a diez... ...siguiéramos apretando para intentar romper el partido... ...y este trabajo que yo he pedido, pues no lo hemos conseguido hacer... ...porque falta de intensidad nuestra también, acierto del rival... ...que ellos también han hecho un buen partido... ...y bueno, pues hemos ganado, pero un poco decepcionado con esto que te comento... ...con que hemos dominado el marcador durante casi todo el partido... ...pero me hubiera gustado haber sido más sólidos... ...haber dominado con unos números más amplios... ...en una ventaja en torno a los ocho o diez puntos... ...y esto no es lo que no hemos conseguido. Efectivamente, muchos puntos para Gallofa Camp Basket... ...pero también nos han anotado bastantes, bastantes puntos... ...quizás hay que mejorar el Mebote... ...quizás hay que mejorar la entrada de Canastán. Sí, eso hemos dicho y hemos hablado, sobre todo al principio... ...hemos hablado antes del partido que necesitábamos más intensidad... ...que otros partidos necesitábamos ser más agresivos en defensa... ...más agresivos en ataque también, para evitar pérdidas de balón... ...y pues un partido más no lo hemos conseguido... ...hemos empezado muy blandos, dejándoles a ellos dominar... ...el tiempo del partido, pues las situaciones de ataque de ellos... ...las jugadas que ellos mandaban, pues las están... ...hombres muy liberados, sobre todo hombres con balón... ...que bueno, podían mandar muy fácil... ...y hombres sin balón, pues hemos defendido muy mal la línea de pase... ...sobre todo al principio, y es una cosa que tenemos que corregir... ...la defensa, sobre todo las salidas de los partidos... ...que nos está pasando en todos, a pesar de que queremos... ...y que hablamos, y que ellos mismos están mentalizados... ...que necesitamos un nivel de intensidad mayor... ...pues llega cuando el árbitro echa el balón al aire... ...y ahí, pues nos quedamos un poco atrás... ...y ese punto de intensidad no lo estamos consiguiendo... ...entonces, ahí es donde creo que tenemos que trabajar mucho más. Nos queda ya solo un amistoso más de pretemporada... ...y comenzamos la Liga. Sí, bueno, mañana vamos a jugar un amistoso contra Zornucha... ...el equipo de Lez Plata, y teníamos planeado otro partido... ...contra la semana que viene, contra Oviedo... ...el equipo de EBA, pero bueno, que al final nos sale... ...y se nos ha caído ese amistoso, vamos a intentar jugar otro más... ...el deciden mañana de Zornucha, y otro más antes del comienzo del día. Bien, muchas gracias Joaquín. Gracias a ti. ¡Gracias! ¡Gracias!